La primera ponera va, ponera va Buenos días doctor, ¿cómo está usted? Ah, no se preocupe por la hora, en realidad todavía no me fui a dormir Sí, sí, lo escucho doctor ¿Sí, Javier? Sí, sí, creo que sé quién es, sí, sí ¿Y cuándo llega? Eh, bueno, pero eso es ya Sí, no hay tiempo que perder, sí, claro Sí, yo también creo que es hora de que nos reúna Claro, sí, tenemos que definir las entregas, los documentos Sí, los plazos se achican doctor, sí No sé si le parece bien hoy Bueno, bueno, de acuerdo entonces doctor, sí Sí, lo espero, eh, hasta luego Doctor, ¿lo escuchaste? Pero no dijo el nombre No, pero debe ser con autoridad ¿No viste? Sí doctor, no doctor, como no doctor ¿Sabés qué nos falta ahora? Saber el lugar y la hora de la reunión Ah, bueno, pero nosotros no nos podemos despegar de este aparato Además, la reunión, sea como sea, se va a hacer hoy Vos cualquier cosa que sepas, agarrás y me llamás al diario, ¿sabés? Pero si escuchás algo, no dejes de avisarme, Marina ¿Ok? Me parece que lo tenemos Lo tenemos Ojalá Esta vez lo tenemos ¿Quién es? Leila Leila Leila, desvalijaste París Imposible resistirse Recorrer esta ciudad y no comprar ropa y perfumes es como ir a mi tierra y no conocer el desierto Tenés razón Mira Lo último de Pierre Uqué ¿No es bellísimo? Sí, es muy lindo, pero ¿dónde lo vas a usar en tu casamiento? Ah, no sé, no tengo idea Pero bueno, ya lo pensaré ¿Te gusta o no? Sí, es muy bello Ana, ¿no pareces muy entusiasmada? Estás en París, la cima de la moda Si triunfas aquí, triunfas en el mundo entero Es que... Estuve pensando, Leila No estoy muy segura de seguir con mi profesión ¿Qué dices? Que estoy cansada de tanta frivolidad No quiero ser un objeto Bueno, eres bella y elegante, debes admitirlo Suponte que sí Pero yo no quiero que mi vida pase por esta profesión No sé, no me sirve de nada Son las reglas del juego, Ana Las benditas reglas del juego Que nos hacen creer que somos hermosas, elegantes, bellas No nos sirve de nada, Leila No quiero creérmela No quiero llegar a creer que podemos conseguir la felicidad en esta profesión ¿Sabes qué pasa? No quiero darme cuenta tarde de que me viví equivocada No quiero que mi vida solamente pase por mí La causa se cerró como suicidio Me lo imaginaba Otro caso que se cierra sin solución, Gabriel Bueno, hay que perder las esperanzas, Fede A lo mejor tenemos suerte y este es el último ¿Avanzaste con el informante de la DEA? Sí, sí, me dio unos datos importantes Hace un rato me confirmó Que viaja para acá un capo colombiano Le dicen Javier Y nosotros suponemos que se trata de Gómez Tolosa Así que el círculo se va cerrando, Fede Y te aseguro que dentro de él Van a quedar atrapados unos cuantos Hola Sí, habla ella ¿De dónde me dijo? ¿Para mí? Sí, 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 por favor, mandémela Gracias Estás a miles de kilómetros de aquí Y necesito que mi palabra llegue a vos Para decirte todo lo que siento Lo que pienso Y para que vos puedas leerlo y releerlo cuantas veces quieras Como no me es posible mirarte Ni acariciarte Mi palabra es la única extensión de mí Que tiene la posibilidad de alcanzarte Y hacerte sentir mi presencia Imagino a mi palabra Abrazándote Sepa de mi amor por vos De mi parte Yo ya estoy lanzado Desde el primer día que te vi A un camino que no permita retorno Y de tu parte Siempre supe que tu sentimiento Marcha a la par del mío Creo que llegó el momento de que Alejes a tus fantasmas Y vengas conmigo Te extraño Te espero, Ana Te quiero Francisco ¿Qué? ¿Pasa algo? El placar de Leila Está casi vacío ¿Qué le quieres decir? Que tengo un mal presentimiento Temo que Leila nos haya engañado Francisco ¿Pero cómo? ¿Supones que no piensa volver? Si se llevó casi toda su cosa Francisco Me parecía demasiado raro Que de repente aceptara así Con tanta docilidad La idea de casarse con Mohamed ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé Tendríamos que confirmarlo primero ¿Pero cómo? Si la llamas a París Puede negarlo Tendré que ir a buscarla Francisco No puedes traerla a la fuerza ¿Y si tratáramos de hablar con Mohamed? Digo, tal vez Y el abandonar esa idea No, no, no Ese es un tema muy delicado Muy difícil ¿Pero cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no estuviste a su lado En un momento así? Nunca me lo hubiera imaginado de ti ¿Quién es? Marcelo, Ana ¿Hablé con Thierry? De la agencia Dicen que tiene todo listo para mañana Así que empezamos con exteriores en la Concord Nos pasan a buscar temprano ¿Está bien? Y armé una conferencia de prensa para esta noche Aquí mismo en el hotel Estos son los medios que vienen ¿Es necesario? Claro que es necesario Quiero tu cara impresa en todos los medios de París mañana mismo Es que no me siento muy bien, Marcelo Y no sé si tengo ganas de hacer una conferencia de prensa No estoy jugando, Ana No estoy jugando Así que cambié esa carita de muerte Y te mostré ese espléndido esta noche ¿Entendiste? Esto es muy serio Es un negocio Y no pienso perderlo por tus caprichos ¿De acuerdo? ¿Estás preparada? Te paso a buscar a la noche ¿Y tienen noticias de nuestra querida Leila? ¿Cómo me hubiera gustado ir con ella a París? Bueno, sí Sí, habló con la madre Según contó, se pasa el día haciendo compras Me imagino Con el buen gusto que ella tiene París le debe resultar apasionante, ¿no? Qué lástima que no me di cuenta Le podía haber pedido que te comprara algo a ti, Zermira No, no es necesario De todos modos, gracias Todavía estamos a tiempo, ¿no? Sí, claro En cambio, yo sí A mí me gustaría pedirle Que averiguara por unos pijamas de seda ¿Te acuerdas, Zermira? No sé si todavía los seguirán fabricando O si existirá el local Pero ¿te acuerdas a qué pijamas me refieres? Sí, 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 me acuerdo perfectamente No me acuerdo dónde los compraste Porque ya hace tanto tiempo de eso Bueno Si me disculpan, justamente a esta hora Tengo fijado una cita con tu gris Adiós Bueno, yo hablaré con ella Y le haré llegar su encargo, Mohamed ¿Le puedo pedir que le diga algo más? Lo que usted quiera Dígale que no se demore, por favor Que la extraño mucho Sí, está, Marina Ah, no vuelven todo el día Hasta tarde Bueno, gracias Ah, perdón, señora Dígale que mañana la llamo Muy amable Gracias ¿Madas noticias? No 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 tenías cara de preocupación Que se cayó otra venta No, al contrario Conocí una chica Y me parece que me interesa mucho Ah, bueno Bueno Es Es muy buena Bueno, Fernando la conoce ¿Y Fernando qué tiene que ver? Que él está saliendo con la madre No sé si te nombró una tal Griselda Sí, cierto Claro, claro, claro Sí, sí Bueno, ella es la hija Es Muy especial Y para serte sincera Me parece que Que me estoy enamorando de ella Es lo mejor que te podía pasar Sí Es muy importante Tener una buena mujer Cerca de uno La vida Se va transformando en otra cosa Bueno Voy a estar en mi oficina Cualquier cosa me llamas, ¿sí? Gracias Cualquier cosa me llamas Hola Hola, Gabriel Soy yo, ¿cómo estás? Marina, por fin, ¿dónde estás? Estoy en la casa de una amiga del diario Estamos trabajando en una nota Me dijo mamá que anduviste preguntando por mí Sí ¿Es tan secreto lo que hacés? ¿Que no dejaste dicho nada de ninguna parte? Gabriel Soy mayor de edad, ¿eh? Además te dije que estoy trabajando ¿Y qué reportajes son? No Te pregunto si tiene que ver con el tema nuestro No se puede adelantar nada Es una sorpresa Y te va a encantar Quiero verte, Marina Así hablamos Y me contás un poco todo Es una sorpresa, ¿eh? Y yo te dije que esto no es un juego, Marina Así que decime dónde vas a estar esta noche Que te paso a buscar Está bien, yo después te llamo Pero sin falta Sin falta Ah, Gabriel ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Creo que David encontró la piedra Que le va a dar justo en medio de los ojos a Goliad Marina Eh, Gabriel Te tengo que cortar Yo te llamo Un beso Chao No estoy para nadie Soy yo Ingrid ¿Me citaste ayer para esta hora? Ah, sí Tienes razón Pasa Noto que no estás de humor Para hablar de cuestiones del palacio Tú misma lo dijiste Así que mejor dejamos la conversación para otro día Estoy harta, Ingrid Estoy harta de mi marido Y harta de todos los hombres en general Gracias